www.feyyaz.com Yo no quiero estar así, te sientes tanto frío Yo no quiero estar así, te sientes tanto frío Yo no quiero estar así, te sientes tanto frío No tienes más respuestas, te quedas sin recuerdos No puedes ver respuestas, te quedas sin respuesta No puedes ver respuestas, te quedas sin recuerdos No entiendes, no entiendes Esto se llama... No entiendes, no entiendes, no entiendes No entiendes, no entiendes, no entiendes No entiendes, no entiendes, no entiendes No entiendes, no entiendes Fuiste perseguido en la tierra del fuego Castado y humillado, un nuevo mundo de sentencia Tu corazón indomito, ahora le da religión Castadores de indios, pasacre en el paraíso Al centro, tu corazón vive en nosotros Tu sangre, tu sangre no es la sangre Al centro, tu corazón vive en nosotros Tu sangre, tu sangre no es la sangre En el cual no es la sangre En el enemigo, en el enemigo La Patagonia como testigo De la atrocidad y el castigo Por ser diferente de ti Mi piel, mi mano, mi suelo, mis ojos, el amor a la tierra, mi única creencia Al centro, tu corazón vive en nosotros, tu sangre, tu sangre, nuestra sangre Al centro, tu corazón vive en nosotros, tu sangre, tu sangre, nuestra sangre Al centro, tu corazón vive en nosotros, tu sangre, nuestra sangre Al centro, tu corazón vive en nosotros, tu sangre, nuestra sangre Al centro, tu corazón vive en nosotros, tu sangre, nuestra sangre Al centro, tu sangre, nuestra sangre Al centro, tu sangre, nuestra sangre Al centro, tu sangre, nuestra sangre, nuestra sangre Al centro, tu sangre, nuestra sangre Al centro, tu sangre, nuestra sangre Al centro, tu sangre, nuestra sangre Gracias Gracias Al centro, tu sangre, nuestra sangre